En este mes de septiembre, ven a celebrar con nosotros y no dejes pasar las grandes promociones de aniversario que el Hotel del Gobernador tiene para ti. Reserva y aprovecha los increíbles descuentos que estaremos ofreciendo del 1 al 30 de septiembre. Contáctanos a los teléfonos 01871 20 433 o al 999 930 41 41 con 10 líneas. Visita nuestra página de internet www.gobernadormerida.com.mx y nuestras redes sociales como Hotel del Gobernador. Contamos con la mejor ubicación en el centro histórico de la ciudad de Mérida, calle 59 número 535 por 66 centro. Déjate consentir en el Hotel del Gobernador.